¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Yasian Mora y bienvenidos a este video. Si quieren más videos del timeline, recuerda dejarlo en los comentarios con emoji de guitarra. Así que vamos con este video. Muchos de ustedes me han preguntado específicamente y solamente un video de cómo lograr el delay a corchea con puntillo o delay en negras o en inglés el dark 8th note y los quarter notes también. Que es lo mismo. Negras, quarter notes y delay a corchea con puntillo, dark 8th. Entonces en este caso es muy sencillo el timeline. Simplemente hay que oprimir aquí en value cualquier tipo de delay que ustedes elijan. No sé, voy a poner acá un ejemplo. Value. Manda a la derecha y busco algo que se llame tab division. Tab deep. Así aparece. Ahí es donde vamos a encontrar literal el delay a corchea con puntillo o delay a tiempo, delay en negra. Solo que aquí nos aparece diferente. Aquí dice QRTR, que esto se llama quarter. Es como la abreviatura de quarter notes en inglés, que es delay a tiempo. Si ustedes quieren un delay a tiempo, es con quarter notes. Si quieren un delay de corchea con puntillo o el famoso dark 8th. Aquí está, dark 8th. ¿Qué significa puntillo? Ya ustedes simplemente eligen el que quieran. Dar it o quarter. Entonces si quieren dar it, listo. Le oprimen value nuevamente y ya automáticamente el pedal asimila que en el preset donde estamos es un corchea con puntillo. Y obviamente no es simplemente hacer esto y ya. No, también ustedes tienen que darle el tap tempo. ¿Por qué? Porque digamos si ustedes van a ir a la canción, ¿sí? Y la canción es Creo en Ti, un ejemplo, la de Julio Melgar. Esa canción tiene un tiempo. Y el tiempo es 1, 2, 3, 4. Ustedes sí o sí con el tap tempo tienen que darle ese tiempo. 1, 2, 3, 4. Y ahí ya empiezan a tocar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el delay se sincroniza al tiempo de la canción. Ahora ustedes van a tocar Te doy gloria. Que ese delay es muy marcado. O Grande y Fuerte, Emil San Marcos, cualquiera de esa canción. Ustedes tienen que volverle a darle al tap tempo. Porque si se dan cuenta acabamos de estar en Creo en Ti. Y esa canción es súper lenta. Y las otras que vamos a hacer es un poco más rápido. Entonces obviamente tocarle el tap tempo nuevamente. Te doy gloria sería 1, 2, 3, 4. Entonces lo mismo. 1, 2, 3, 4. Y ahí obviamente ya cambia la velocidad. Si ustedes quieren ver la velocidad exacta. Simplemente lo oprimen aquí. Y aquí nos habla en VPNs. Te doy gloria más o menos está en 136 BPMs. Es como un ejemplo de cómo lo marcó el delay. Y Creo en Ti era 1, 2, 3, 4. Más o menos son 63, 60 BPMs está esa canción. Entonces si se dan cuenta la velocidad cambia. ¿Qué significa BPM? Beat for Minute. Beats por minuto. Prácticamente cuántas repeticiones nos va a dar por minuto. Entonces en el caso de canciones más rápidas, Grande y Fuerte. Más o menos nos marcó 145, 150 BPMs. Importantísimo. No es simplemente ustedes configurar el delay y ya está. No. Tienen que darle al tap tempo. O también si ustedes saben en qué BPM están las canciones exactamente, pues lo cuadran. Simplemente le oprimen este botón, este, desaparecen los BPM y ustedes con este con Value a la derecha o a la izquierda cuadran el tiempo. Si están 200 BPM se van a 200 y ya automáticamente como el delay ya está en, ya está encorchada con puntillo, en Dark 8 y le ponen 200 BPM, entonces pues ahí les va a andar a ese tiempo encorchada con puntillo. Y lo mismo si quieren delay a tiempo, que ya sabemos que es quarter. Y lo mismo si ustedes igual están en 200 BPM, se va a quedar en 200 BPM la canción, pero ya la repetición no va a ser encorchada con puntillo, sino va a ser en negras o en quarter notes. Amigos, espero les haya servido este video. Recuerden que este peal, los peales de Strymon, lo pueden conseguir en guitarras custom. Abajo les voy a dejar toda la información. No olviden suscribirse a este canal, seguirme en Instagram porque subo bastante contenido que ustedes les puede servir. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. Chao.